Lo que yo opino es que caminemos de la mano Pa' que no se separen nuestros caminos Vivimos juntos pero parecemos vecinos Soy un desastre como chef pero yo te cocino Estoy dispuesto a hacer lo que fuera Lo que no te fuera Ignora comentarios de allá afuera Dice que nada es para siempre, ok Entonces quiero ser tu nada ¡Ey!